¡Ya es tiempo! ¡Ya llegó la hora de que la energía se apodere de ti! ¡Sentirás el poder vibrante de la música! El valor y la palabra, indispensables en la magia, cualidad irrespetable Y está posesionado como el preferido de la gente Nosotros no decimos ser el número uno ¡Lo dice la raza! Y para prueba, un botón Y es que te quiero Es la primera vez que en tus ojos me miren ¡Originario del municipio de Nieves, Zacatecas, México! ¡Orgullosamente! ¡El sonido halcón! ¡El sonido halcón! ¡El sonido halcón de Gregorio Ayala! ¡Five! ¡Four! ¡Three! ¡Two! ¡One! ¡Four! 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 Yo regresé a buscar el amor de mi vida Porque en mi corazón presentía que no la volvería a tener, tener Y me mintió la mujer que juró no olvidarme Me cambió, se cansó de esperarme, y por otro querer me dejó Se enamoró, y me quedó con mis ilusiones, sin poder entregar las pasiones, que por ella yo siempre guardé Se enamoró, y me duele no reconocerlo, que ella tiene en su cuerpo otro dueño, y le da lo que a mi no me dio Bebas amor, si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Mezclando en vivo El sonido halcón Esta canción que ya ahorita les canto Es solo recuerdo que dejó Porque me voy para tierras lejanas Antes que me dejes te dejo Fuiste sincera hasta que tú quisiste Después de mí te reíste Al verme enamorado Tú te creíste Muy grande junto a mí Yo ya no te quiero Y me despediste De Zacatecas, México El sonido halcón Mixing Light Triste vida ¿Por qué no te acabas? Y me quitas de tanto penar No hay derecho para maldecirte Mi destino es llorar Y llorar No he tenido cariño en el mundo De mis padres jamás lo sentí He vivido como un vagabundo Mi destino es sufrir Y sufrir A mi Dios yo le pido No me quita La asistencia que el mismo me dio Si el tesoro más grande es la vida Que mal hice que me castigo Para que voy a seguir rogando Si tú no sabes lo que es amar No has entendido No has entendido Que en esta vida Lo que uno siembra De levantar Tú eras mi vida Eras mi todo Yo te adoraba Con gran pasión Pero jugaste Con mi cariño Y eso jamás Lo perdono Yo Hoy tus promesas No me interesan Fueban cargadas De falsedad Yo no te puedo Tener confianza Pues ahora vivo Esta realidad Solo te pido Vive tu vida Que yo algún día Te podré olvidar Pues ya no quiero Nada contigo Pa' mi mejor Esta soledad Siempre contando con la mejor música del momento Somos el sonido alcohol Del Gregorio Achala Contando con más de 10 años de experiencia En el ámbito de la música mezclada Y por si fuera poco Contando con la mejor música y iluminación del momento Estamos listos para tu próximo evento Quinceañeras Bodas Bautizos Graduaciones Y mucho más Para más información Comunícate con toda confianza Al 924-78-8068 924-78-8068 Y elige tu fecha Porque se agota Además tenemos los precios que se ajustan a tu presupuesto Somos el sonido halcón De Gregorio Achala